Me parece importante ratificar lo que se ha invertido. Aquí este equipamiento tiene una inversión de 7,5 millones de pesos. Obviamente tiene un perfil para mejorar y perfeccionar todo lo que significa microcirugía, el microscopio quirúrgico de alta resolución que aquí podemos observar, también el neuroendoscopio, también el neuronavegador de exploración 3D y 2D del cerebro, lo cual es realmente algo extraordinario. El doctor Alejandro Collia, que es neurocirujano, me decía aquí en la mesa lo que significa esto, una diferencia cualitativa extraordinaria de 20 años, él como neurocirujano de profesión, lo que significa contar con estas herramientas de alta tecnología y de capacidad de resolución. La verdad es que simplemente quiero felicitarlos por el esfuerzo, por el trabajo, por la vocación de servicio y por qué este hospital tiene la combinación de excelencia en materia de recursos humanos, excelencia en organización, excelencia en tecnología informática para utilizar todo en beneficio del paciente. Y a su vez también quería transmitir lo que el Ministro Juan Manzur me ha transmitido en forma sistemática y reiterada, en el sentido de lo que significa la inversión en materia de salud pública en la República Argentina, el mejoramiento sustancial de la calidad de atención y el mejoramiento sustancial de los indicadores. Y a mí me parece que es por lo menos necesario remarcar algunos. Primero, la República Argentina es reconocida por el Banco Mundial mediante la aplicación del Plan Nacer y el Plan Sumar, con una cobertura extraordinaria de casi 8,8 millones de pacientes, lo cual constituye un sistema extraordinario de financiamiento para garantizar cobertura para la gente que más lo necesita y para la población más vulnerable. Eso es un reconocimiento extraordinario en términos de inversión y mejoramiento de calidad.